Por una grande corrupción que existe dentro de la Procuraduría Agraria, donde se han falsificado actas de asamblea, varios documentos. Hemos puesto varias denuncias, nos hemos quejado a diferentes dependencias federales y en sí nadie nos ha dado respuesta. Le mandamos oficios a la propia gobernadora y se declaró incompetente que porque no le correspondía a ella como gobernante de nuestro estado. Y este problema y este conflicto existe a nivel estado en Ensenada y San Quintín. Son los mismos problemas, la misma corrupción que se ha estado manejando. Hoy programamos una asamblea, vamos a tener a las 10 de la mañana para tomar un acuerdo y nos vamos a ver escrito en la Asociación Regional Campesina para tener las actas y bases constitutivas que nos corresponden para poder tener personalidad jurídica para cualquier dependencia de gobierno que vayamos que se nos atienda. Mi nombre es Xochitl Contreras Plasencia y estoy aquí para, estoy pidiendo justicia porque represento a las mujeres del Ejido Plan de Ayala y por medio de esta Procuraduría Agraria y el Comisariado Ejidal y varias autoridades involucradas en un juicio usurparon nuestra parcela. Esa parcela nos fue entregada por un decreto presidencial por el presidente de la República y hasta ahorita la han estado manejando un grupo de personas que no realizan proyectos como lo realizamos las fundadoras de esa parcela. Ahora la maneja un grupo de personas que para nada no realizan ni han realizado ningún proyecto. La casa, que era una tortillería, una finca grande que está en el lote número 2, Manzana 12, se encuentra cerrada con cadenas, con candado desde hace muchos años y lo mismo una parcela que están sembrando 20 hectáreas y las otras hectáreas extras porque están en dos secciones, está completamente abandonada. La maleza grandísima. Sabrá Dios el permiso de riego que lo hicieron o lo vendieron o lo rentaron. Por medio de un juicio quitaron esa parcela y la entregaron a un grupito de señoras que son esposas, que eran esposas de comisariados y excomisariados ejidales, ¿verdad? Hace tantos años que ya algunas personas fallecieron, pero fue una injusticia tremenda porque por un juicio amañado que se llevó aquí, amañado, un juicio sucio, ahí fue donde se perdió la parcela porque todos en contubernio, ahí fue como nos despojaron a nosotros. Y también lo hicieron físicamente, no nomás en documentos y en el juicio, no, señores, fue también un asalto a la tierra, un asalto a la tierra donde llegaron el comisariado y el excomisariado y llegaron a la parcela y sacaron la cosecha, se robaron el troque de las mujeres con herramienta arriba, hubo golpes a las mujeres, las sacaron. Entonces mandaron traer tres patrullas porque tenían mucha amistad los comisariados y excomisariados, tres patrullas, las trataron como si fueran unas delincuentes y desde entonces no tenemos esa parcela. Por eso yo no me voy a quitar aquí, estoy representando a las mujeres del plan de Ayala. En 1977, que estábamos en pleno apogeo, que estábamos en todo lo que dábamos con los proyectos, que realizamos proyectos de costuras, que hicimos talleres, que se hicieron muchos proyectos, a partir de ahí resultaron las situaciones en que los comisariados empezaron a despojarnos de esa parcela. En 1977. Y desde entonces tienen la parcela y se reparten el dinero entre unas poquitas, no hacen proyectos, se reparten el dinero. Pero nosotros quisiéramos ese predio, que lo abrieran, abrieran las puertas, quitaran candados y nos permitieran trabajar. Y eso es lo que yo voy a luchar.